Vos estás refiriéndote a... que tiene un nombre medio difícil, Chikungunya. Es un virus que... hemos tenido ya un caso, dos casos en la provincia de Córdoba. Uno acá en el departamento de San Martín y otro en el departamento, en el valle de Pugnilla. Por supuesto, dos casos de importados. Hay muchísimos. En República Dominicana, por ejemplo, se está hablando de 500.000 infectados, por ejemplo. Y hay aproximadamente 120, 130 recién nacidos con el virus de Chikungunya. Es el único caso en que el virus es transmitido de persona a persona. Se transmite la mamá al chico, porque de lo contrario, la transmisión no se hace de persona a persona en otras situaciones, sino que se hace a través, como vos dijiste, del mosquito Aedes aegypi. Y el Aedes, hay otro mosquito más que son los dos, pero el que más nos incumbe a nosotros, el que es endémico en nuestra zona, que es el Aedes aegypi. Que es un mosquito que, bueno, se ha hecho conocido por la transmisión también de otras enfermedades, y por eso el dengue, por ejemplo. Y por eso se han hecho en todos los lugares, inclusive aquí en Marcos Juárez, campañas a los fines de evitar la proliferación del mosquito, que es la forma que va a evitar la preparación de esta virosis. Digamos que en este caso, por suerte, no es un virus que es letal, o sea, te decía, más de 100 recién nacidos con este virus, y ninguno de los chiquitos fallecidos. Y adultos tampoco, o sea, casos muy excepcionales por otras complicaciones, digamos. Y como toda enfermedad viral, generalmente tiene un conjunto de signos o síntomas que son muy similares, como fiebre, como diarrea, como vómito, como algunas veces erupción, dolores articulares. Se comportan parecido a lo que fuera un encuadro gripal. El proceso dura aproximadamente 10 días, y puede en algunos casos transformarse. Son enfermedades agudas, ¿no? Uno se contagia, hace el proceso de 10 días, y después los síntomas empiezan a remitirse. Pero quedan algunos casos subagudos, los cuales pueden durar más de 10 días, o algunos casos crónicos donde puede durar un año o dos, sobre todo los dolores articulares. No tengo conocimiento de los casos en particular de aquí de Córdoba. Sabemos que tenemos que tener conocimiento que existe, pero no es un virus, digamos, extremadamente agresivo, como para provocar serias complicaciones que pongan en riesgo la vida de las personas. Bueno, aquellas personas que viajan, hacen turismo, especialmente en la zona, deben tener mucho cuidado sobre esta sintomatología, ¿no? Y además el riesgo de que transporten el virus, ¿no? Exactamente, y sobre todo porque todavía no hay una vacuna que podamos... Porque uno cuando va de viaje a una zona endémica y dice, bueno, podemos vacunar, cosa de no contrario, pero todavía en este caso, en particular, no hay una vacuna específica que pueda evitar el contagio de este virus. Los médicos ya estamos alertas de esto, que cuando uno ya piensa en artralgias o dolores musculares, fiebre, pero vos te podés imaginar que esta sintomatología es común a muchas viroses. Entonces, estamos alertas, observamos, miramos, controlamos el chico. La única diferenciación que podemos hacerla es en aquellos casos que no en todos aparece, el petequeado o las lesiones en piel que nos pueden llevar un poquito más a la sospecha de esta virus. Hay virosis endémica en este momento, donde, por ejemplo, la particularidad del virus que en este momento tenemos, yo soy uno de ellos, estoy un poco disfónico, es la disfonía, la afecta tráquea, o sea, hace una tráqueitis, una inflamación de tráquea, genera mucha tos con dolor, con dolor, un dolor tráqueal con la tos y fiebre. Adultos y niños, hay en este momento muchos casos. Y lo peor de esto, doctor, es cuando aparecen síntomas empezamos a automedicarnos, empezamos a chupar calambelitos para la garganta, empezamos a tomar analgésicos, siempre recomendable ante estos casos de venir al médico, ¿no? Mira, sí, generalmente comienzan con la automedicación, 24, 48, 72 horas, y cuando ven que la evolución sigue o está avanzando, ahí hacen la consulta. Hay algo que ocurre, y sobre todo en ciudades como Marcos Juárez, ciudades muy ricas en muchas actividades, muy ricas en jardines para lactante, en jardines de chiquitos de 3 años, de 4, y donde vienen los papás y nos plantean que, porque lo primero que plantea el papá es decir, sí, mi hijo es alérgico, porque mira, siempre se resfría, siempre agarra catarros, siempre está con fiebre, ¿por qué no le hacemos un estudio, vemos un alergista, qué hacemos? No, le digo, esto no es alergia. Y la primera pregunta que le hago, ¿está en casa o va a una mal llamada guardería? Porque no son lugares para guardar chicos, son lugares donde contienen a una criatura determinadora por necesidad de familia, porque la mamá trabaja, por muchas circunstancias. Y ahí es una ensalada de bichos que se prestan los virus uno con otro. Está el que tiene moco, el que tiene todo, el que tiene catarro. Y hay muchas mamas, esto lo vemos muy frecuentemente, y bueno, yo lo tengo, está con unas líneas de fiebre, mi hijo, yo no tengo donde dejarlo, y tengo que ir a laburar, porque si no me van a echar, y yo tengo la niñera que viene recién a tal hora, y bueno, le doy un antifebril y lo llevo. Y ese chico que entró en ese lugar, o a la escuela, primer grado, segundo grado, con fiebre, medicado, con antifebril, es un chico que está cuatro horas o dos horas, depende el tiempo del lugar donde está, transmitiendo permanentemente. Entonces, sin lugar a duda, que de uno que va con fiebre, van a salir tres, cuatro, seguro. Y eso es lo que estamos viendo. No lo vemos en aquellas localidades donde no existen estas instituciones para bebés tan chiquitos. Lo vemos acá. Y cuando yo les digo, a ver, una semana déjalo en casa, se cura, sin medicación, se le va. Y vuelven a la semana siguiente, y vuelven a empezar el ciclo de nuevo. Ese problema lo tenemos aquí en Marcos Juárez, como creo que en todas las ciudades donde existen. No es que vayan en contra de las instituciones que hacen unos jardilines, ni mucho menos. Lo que tiene que tomar a conciencia la mamá, es que si el chico está con moco, está con toro, está con fibra, debe quedarse en su casa. No, es que vayan en contra de las instituciones que hacen unos jardines, ni mucho menos. No, es que si el chico está con arroja, sin más. Y, como le chico está con un árbol. Es que si, un chico está con un árbol. Gracias por ver el video.